Bueno, hablamos del frío nuevamente, qué mejor que poder llegar a casa, parar un ratito y comer algo calentito. Si es que se puede, porque a veces uno está trabajando y ¿qué hace? Picotea algo al paso. Y esta es una de las opciones que tiene nuestra ciudad para tratar de comer cosas calentitas mientras uno sigue trabajando y va de un lugar al otro. Por eso nos vamos a pleno microcentro. Fede Marcucci, nuestra nueva incorporación, está trabajando allí, Fede, con distintas opciones para comer algo calentito al paso. Sonia, buen mediodía. Así es. En continuación con lo que tiene que ver con la ola polar, nos vinimos aquí al Mercado del Centro, en la Plaza Montenegro, de Calles San Luis y San Martín, para hablar de cómo viene afectando quizás estas bajas temperaturas con la venta de productos aquí en este mercado, que por supuesto tiene el apoyo de la Municipalidad de Rosario. Vamos a recorrer un poco los puestos que tenemos en este mercado. Por ejemplo, aquí vemos uno de los comercios, que veo que vende hierba, bueno, algunos productos. Buen día, ¿cómo va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tenemos aquí para ofrecer a la gente? ¿Han mermado un poco la cantidad de público con estas temperaturas? Bueno, en lo personal lo que yo vendo son café, tenebra, hierba, tenemos chocolates que hacemos nosotros. Y respecto a la otra pregunta, en lo personal te diría que todo lo contrario respecto al verano. El invierno, por lo menos en nuestro mercado, impulsó a que la gente venga, compre y obviamente la economía se movilice. Bueno, viene bien entonces. Exactamente, totalmente bien y ojalá que así se mantenga. Gracias, muy amable. Ahí estaba entonces uno de los puesteros que tenemos aquí en el mercado. Vamos a seguir recorriendo. Hay cerca de 10, son los puestos que tenemos aquí en el mercado del centro, como dijimos en la Plaza Montenero. Acá tenemos uno de los lugares para que vea a la gente. Están haciendo un sándwich de chorizo en vivo. A ver, buen día, ¿cómo le va? Está bueno, buen día, ¿cómo están? ¿Qué nos encontramos en este local? Bueno, nosotros nos encontramos como establecimiento Oliveros, en la Plaza Montenero, en Saludí, entre Sarmiento y San Martín, en Rosario de Santa Fe. Estamos haciendo unos sándwiches de, algunos días, choriparrillero, otros días como hoy, choriparrillero tipo español. Ya se siente el olorcito desde acá. Digo, tiene muchas especies también, muchos condimentos, de todo, la verdad. Mirá, nosotros nos destacamos día a día en intentar darle a la gente algo distinto todos los días. Un día chorri, otro día cracovia, otro día chistorra vasca. La chistorra vasca en este caso es la masa de salame con pimentón. Lo conocen mucho como el chorizo cantimpalo, pero es diferente. Y se ha visto un poco menos de público durante estos días, teniendo en cuenta que está haciendo mucho frío. Bueno, ustedes están abriendo al mediodía, pero ¿ha cambiado eso con estas bajas temperaturas o sigue todo igual? La verdad que viene bastante parejo, viene bien. Los primeros fríos, ¿no? Fueron los primeros dos o tres fríos que ahí, bueno, la gente no se veía, no se veía, no se veía tanto. Después ya como que uno se va acostumbrando al primero, segundo, tercer día, ya empieza a salir normal. Ah, genial, muchas gracias y suerte con las ventas. Muchas gracias, buena suerte. Bueno, hasta ahí entonces hablaban los comerciantes, ¿no? Como decían. Por ahora no se ve lo que tiene que ver la merma, la cantidad de gente con respecto al frío, a lo que por ahí se podría prever. Están todos los puestos abiertos aquí en el Mercado del Centro, en la Plaza Montenegro de San Luis y San Martín. Una opción para comer al paso. Gracias, Fede, por la recorrida. Hasta luego.